Venezuela pagó la cuota completa que requiere COVAX, pero los últimos cuatro pagos, que alcanzan un monto de 10 millones 31 mil dólares, los últimos cuatro pagos fueron bloqueados y así nos lo hace saber COVAX, donde dice, en relación con los cuatro pagos mencionados, confirmo que hemos recibido una notificación del banco UBS que los pagos han sido bloqueados y están bajo investigación. ¡Gracias! 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 Gracias.